Pero vamos a continuar porque atención que el secretario general de la ONU habló sobre el conflicto en Gaza y directamente atacó a Israel y el canciller israelí saltó como un lodo. Vamos a escucharlo. Pues ahí lo tenemos. ¿En qué mundo vive? Pero bueno, claro, ¿en qué mundo vive el señor Gutiérrez? ¿Y en qué mundo vive el señor Sánchez, que ha salido a defender a Gutiérrez? Escúchenlo. Bueno, pues pónganos entonces el gráfico. Sánchez apoya a Gutiérrez ante el veto de Israel. Están alzando la voz de una mayoría. Esto lo que dice Pedro Sánchez, que se ha convertido directamente en el portavoz de jamás en Occidente. Amigos, es que claro, Pedro Sánchez forma parte del grupo, del cárter de Puebla. Y el cárter de Puebla está con los terroristas y con jamás. Entonces, en Europa, ¿quién es el portavoz? Pedro Sánchez. Vamos a seguir, amigos, porque atención a esta noticia que es muy preocupante. En Norgán se posiciona junto al terrorismo. Jamás es un grupo de luchadores por la libertad. Dice, atención que esto se empieza a complicar cada día más. Y, lógicamente, para hablar de este tema, tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido profesor don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues muy bien. Pues me alegro muchísimo. Gracias. Profesor, se está complicando todo en este conflicto. Vemos, por un lado, como los medios de comunicación en Occidente, si vemos Antena 3, la sexta, etcétera, están haciendo una guerra de propaganda a favor de jamás, que es vergonzosa. Vemos como Pedro Sánchez está directamente, y su gobierno, está posicionando como el portavoz de jamás en Europa. Por otro lado, vemos aún Estados Unidos, que están muy potentes y apoyando a Israel, y los principales líderes europeos apoyan a Israel. Claro, cuando vemos que hay un ataque, que jamás declara la guerra a Israel, e Israel se defiende, y vienen a decir que, ¿por qué Israel no da luz, no da gasolina, medicinas y alimentos a una zona, a un país que le ha agredido? Claro, es que es una misión de Israel. Israel, su misión es acabar con los terroristas que gobiernan allí y liberar la zona. La misión de dar agua, luz y medicinas, este no es terrorista de jamás, que si en el momento que se las llevemos, no va a ir para la gente, ni para las 5.000 mujeres embarazadas que dice Irene Montero. Van a ir para jamás y sus milicianos, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes, porque son varias cosas, aunque están relacionadas, pero quiero empezar por el principio de lo que he hablado, porque me parece inaudito. Es decir, las palabras del secretario general de la ONU, el socialista Gutiérrez, es el colmo de los colmos de la indecencia, de la vileza y de la canallería. La dimisión, esto también lo ha dicho, la pidió inmediatamente, que saltó como una pantera, como es lógico, el representante de Israel. Aunque, sin embargo, nadie mejor que las palabras del presidente de El Salvador, que no tiene ninguna duda de ascripción especial, para definir a este bellaco. Me estoy refiriendo al secretario general de la ONU. Esto es lo que dijo el presidente de El Salvador. Cometimos el error de dar nuestra confianza a un secretario general de la ONU, que es un delincuente, que pide impunidad para los crímenes más salvajes y horrorosos de que se tiene memoria. Niños decapitados, familias quemadas vivas, mujeres embarazadas a las que se le abrió el vientre. Es decir, no estamos hablando de un ataque de un grupo paramilitar, sino de unos asesinatos que han producido un escándalo mundial tan grande, que finalmente este miserable de Gutiérrez ha tenido que salir a decir que dijo lo contrario, que no le habían entendido y que dijo lo contrario, justo lo contrario de lo que realmente dijo. Pero bueno, lo verdaderamente tremendo por lo que nos afecta a nosotros es lo de Sánchez. Un auténtico canalla, un estafador, un trilero, que es infinitamente peor, ha defendido, bueno, realmente es el mayor felón de la historia de España y de Europa, que está cometiendo un delito de traición constitucional que está penado con cadena perpetua en todos los países, bueno, en todos los estados de derecho, porque en los que no son estados de derecho directamente le cuelgan de un acuerdo. Pero fíjense lo que dice este canalla, hay que tener una desvergüenza total y absoluta. Es decir, lo que dice básicamente Sánchez, como tú dices muy bien, ha salido de defensor de Jamás junto con el grupo de Puebla, los mayores narcoterroristas criminales del mundo, va y dice que cómo se pueden meter con una persona que representa a la mayoría. Pero cómo se atreve, pero cómo osa, pedazo de canalla, cuando te has apoyado en una organización criminal, que es como la denominó el Tribunal Supremo, una banda de forajidos nazis que tiene siete escaños y el 1,6% de votos, y a cambio de ello has vendido a una nación de 46 millones de habitantes. Pero vamos a ver, Sánchez, cómo tienes la desvergüenza, cómo osas hablar de rasgarte las vestiduras diciendo que no se está escuchando al que representa la mayoría. Si tú has vendido a España por el 1,6% de los votos, es verdaderamente de una progresía y un alucinante tremendo. Luego, fíjense que poco antes de que él hablara, el responsable de justicia de la Unión Europea le dijo que cómo era posible que en España el gobierno estuviera pasándose por el forro las leyes y los dictámenes judiciales que habían emitido las principales instituciones jurídicas del país. Y este tío se fuma un puro con el tema. Es decir, le dice, usted no está cumpliendo con la normativa de un Estado de Derecho. Y el tío va y se fuma.